¡Joydolls! Amame, quiéreme, sin ti no puedo vivir Amame, quiéreme, sin ti no puedo vivir Enamorada estoy de ti Sin tus besos no vivo yo Donde quiera que vayas tú Mi corazón y mi alma irán Amame, quiéreme, sin ti no puedo vivir Amame, quiéreme, sin ti no puedo vivir Enamorada estoy de ti Sin tus besos no vivo yo Donde quiera que vayas tú Mi corazón y mi alma irán Yo no sé por qué te quiero Yo no sé por qué te amo Yo no sé por qué te quiero Yo no sé por qué te amo Si tu cariño no es sincero Verdadero, traicionero, mentiroso Yo no sé por qué te amo Yo no sé por qué te amo Amame, quiéreme, sin ti no puedo vivir Sin ti no puedo vivir Enamorada estoy de ti Sin tus besos no vivo yo Donde quiera que vayas tú Mi corazón y mi alma irán Amame, quiéreme, sin ti no puedo vivir Amame, quiéreme, sin ti no puedo vivir, enamorada estoy de ti Sin tus besos no vivo yo, donde quiera que vayas tú, mi corazón y mi alma irán Yo no sé por qué te quiero, yo no sé por qué te amo Yo no sé por qué te quiero, yo no sé por qué te amo Si tu cariño no es sincero, verdadero, traicionero, mentiroso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!